Este es macho y este es hembra Para hacer una bravacuada ¿Y tiene técnica al amarrado, jefe? Hay que saberle para que no se desate ¿Cuánto cuesta un animalito de estos, jefe? Como mil quinientos En la casa les da uno puro pastito Bien sanito, sin ningún químico Esta escena es un lunes cualquiera desde siglos atrás Es Ixtlahuaca, al norte del Estado de México Y su mercado de animales vivos Donde se juntan ganaderos, campesinos, pequeños productores, compradores Y hasta pacientes Ocurre cada ocho días Esta costumbre es, digamos, ancestral, es prehispánica El comercio en Ixtlahuaca tendrá aproximadamente 400 años Es la segunda fuente de ingresos más importante de todo Ixtlahuaca Debo decirle que la primera fuente de ingresos más importante es la agricultura Los vendedores de pequeña escala de guajolotes, pavos, aves, conejos y animales pequeños Se acomodan desde muy temprano a las afueras de lo que oficialmente es el terreno del tianguis Pues yo me dedico a los animales Allí está la plaza, pero más que nosotros nos quedamos aquí Todos amontonados no podemos vender Y aquí pues el que vendió, vendió y el que no tampoco Ya no es como antes que se vendía Porque había las fiestas de los santos Y eso y ahorita con la pandemia pues no hay fiestas Ahí están con las aves enayates Envueltos en trapos, acomodados en canastos o sobre cartones En la banqueta esperando retornar en transporte público Con nuevo dueño O de vuelta con ellos Que quisieran al menos recuperar lo del transporte Yo desde las 8 de la mañana y ven, nomás he vendido uno Este es un ayate Y así los traslado así y me lo voy a llevar Porque en un costal pues no se pueden Y también cuando en los taxis no nos quieren llevar Y batallamos para traer Nosotros venimos de San Francisco de Guzmán Y es un pueblito chiquito Los animales los queremos vender para comer nosotros mismos ¿Y cuánto costó un pollo? Este 140 ¿Ya lo lleva bien amarrado? ¿Se lo lleva en el transporte público? Sí, en el transporte público En una cajita lo acomodamos y hasta no llegamos Este mercado abastece a más de 50 comunidades de los alrededores ¿A dónde llevan sus borrados? Para allá, para San Juan y Quipilco Sí, estuvimos buscando ahí con diferentes vendedores Para poder agarrar un precio más o menos exilio Este valió 1.300 ¿Cómo se los va a llevar de vuelta a su comunidad? Ahorita vamos a tomar en el camión o en el taxi Isla Huaca es el tianguis más importante De toda la zona norte del Estado de México Vienen gente de Atlacomulco, de Jocotitlán, de Jiquipilco De todos los municipios aledaños a nuestro Una vez dentro del mercado es un arreo de animales de todos tamaños Algunos en corral o sujetos con lazos por quienes los crían ¿Cómo les fue el día de hoy de venta? Ay, están bajas las ventas 6.50 se lo dejo Y a dos ¿Y a dos se lo llevó? Sí Ya me lo pagas yo de noche ¿Y si confía? ¿Nunca me han quedado mal? Nunca me han quedado mal Es que aquí nos conocemos Y nos echamos la mano Hay intercambio de precios En 1.400 ya tratamos ¿Verdad patrón? Ofertas de último minuto Y contraofertas Entre 7 y 10 de la mañana es el momento más álgido Una vez realizadas las compras Toca montar a las bestias en remolques para animales En cajuelas muy a la fuerza O con cuerda y vámonos a pie Algunos llevan años con la rutina Y hay ganaderos de todas las escalas El que trae tres o dos animalitos Cada que necesita dinero O el que se dedica de lleno a la engorda Los animales los traemos de Jalisco Yo por semana más o menos traemos como 70 cabezas Aquí se venden unas 50, 60 Se guarda el resto, se vuelve a traer y se vuelve a vender Tiene por decir un cachito de terreno Se llevan 5 o 6 becerritos Los dejan en el pasto Van creciendo Gente que engorda se lleva de color Distinta gente se llevan de distinto tamaño Ellos llegaron con la vaca lechera Charol, como le dicen oangus Y Holstein El pinto, el más común de México Y nos cuentan de este oficio heredado Mi papá empezó a los 15 años Y yo empecé a los 12 Hay más maneras de salir adelante Pero pues ahora sí que esto es lo que nos gusta a nosotros Mover el ganado Traer ganado Salir del estado por más ganado El mercado es tan especializado Que hasta su veterinaria con consulta y venta de medicina móvil Llega cada lunes Tenemos ya como unos 8 años trabajando en esta plaza Se toma la decisión a petición de los clientes Incluso se les da asesoría Y se les vende el producto Pequeños y grandes productores o acopiadores Y nosotros venimos a comprar aquí con el médico Después de comprar los animales Ahí está el área de los forrajes Ahí yo vendo forrajes por decir Alimentos Y ya aquí está el médico con los medicamentos Allá están los toros, los borregos Lo que dice el compañero Son por áreas Efectivamente en los costados Está la venta de pacas de alimento Y de forraje Yo distribuyo granos Por ejemplo el ganado bovino Pues necesita más Por ejemplo más paca de zacate Al que lleva un borreguito Pues más unos kilos Así ya zacate molido Cada ocho días la misma rutina Pero esperanza renovada Este pinto Dame 3.740 Dame 1.700 Está ofrece un poco barato Pueden el mismo precio Traen el mismo pesado Dame 32 por el hora Para una pachanguita No pues ahorita checamos Vamos a checar Ahí no trae la demás Vemos desde un puerquito doméstico Hasta el vietnamita Y también Los que crían en ranchos cercanos Yo me acuerdo que cuando tenía Como 4 años 5 años ya venía yo aquí Compro y vendo Igual tenemos unos En los corrales En la casa A veces he traído hasta 20 A veces nada más traigo 2 o 3 Lo malo es para la gente Cuando tienen la necesidad Y vienen a vender por necesidad Y pues tienen que malbaratar Sus animalitos Para poder sacar una lana Hay incluso gallos de pelea Junto a conejos De colores Los comerciantes En su mayoría Han realizado el trabajo Al menos por dos décadas Eh pues Toda mi vida Ando por acá Pero siempre andamos por acá Sí Cada ocho día estoy trayendo Alrededor de 30, 20 Pues hoy por ejemplo Ya me quedan 6 Si no uno no vende Barato no vende Es un mercado Que se viene a regatear Cada lunes es una fiesta De sonidos Piar de pájaros Balar de borregos Gruñidos del cerdo E intercambios Buscando el mejor precio Y también Buscando la venta En un año Por demás complicado A vender Pero están muy bajas las ventas No hay gente Para comprar Ha estado pesado Pero ahí va Pero aquí la gente bonita Es la que nos mantiene Para seguir aquí Un tianguis Es cada vez más inusual Y especial Que aún se observa En este Nuestro México En las imágenes Israel Basurto Everaldo Hernández Edición Alba Álvarez Carolina Rocha Menocal Fuerza Informativa Azteca